Es fundamental el apoyo de la provincia, fundamental el apoyo de Carlos Caserio que tiene un cariño especial por esta carrera, por este grupo de amigos que hace 20 años que vienen llevando un evento que tiene trascendencia nacional, internacional y bueno, pudiéndole traer acá y formar parte de un gobierno donde puede traer toda una serie de ayudas para que este evento se pueda seguir haciendo de la mejor manera posible, con la mejor seguridad, con todo el sistema sanitario para poder cubrirlo y bueno, feliz de formar parte de eso y de que nuestro gobierno tome en cuenta estos hechos tan importantes para el departamento Punilla. Bien, importante operativo de seguridad suministrado por el gobierno y más allá de esto, dos subsidios, ¿no? Importantes, uno de 60.000 pesos y otro de 20.000 por parte de los agiladores. Es un subsidio de la Agencia Córdoba Deporte de 60.000 pesos y un aporte personal del diputado Caserio, de Alicia Narduzzi y de quien le habla para poder ayudar con los trofeos, una manera de retribuir todo lo que hace esta gente por el Valle de Punilla. Porque bueno, esto, como yo le decía en la presentación, o sea, gente que innova, que trae nuevas ideas, que le pone energía, que le pone proyectos y que en el transcurso de los años se hacen estas cosas fundamentales que brindan a la provincia y a la ciudad y a la región un desarrollo muy importante. Acá hay toda una semana que se está trabajando sobre esta carrera y que además ayuda a difundir las bellezas de nuestro Valle de Punilla. Marco, le cambio de tema, ayer pasaron esta elección interna del peronismo en San Esteban, en Capilla del Monte, por lo menos en esta parte norte de Punilla. ¿Tiene alguna opinión sobre el tema? Creo que es importante que se hayan elegido en una disputa y que ahora todos acompañemos al candidato ganador y creo que eso nos va a asegurar seguramente el triunfo. Siempre que hay una interna ayuda por ahí a consolidar el grupo porque el que gana conduce y los que pierden acompañamos como generalmente se hace y como tiene el lema el peronismo. Realmente creo que es importante y ojalá que esto nos permita llevar al triunfo en cada uno de los municipios. Marco, ¿tiene lista la bicicleta para el domingo? Estuve practicando todo el año pero no me puede inscribir, llegué tarde a la inscripción, vamos a ver si el año que viene cuando me inscriba hago tiempo. ¿Está alargada la carrera para la legislatura nuevamente? Está alargada la carrera, ya venimos trabajando, siempre quiero agradecer a todos los compañeros que nos han dado la oportunidad de poder representarlos acá por Unión por Córdoba en el Valle de Punillas, sin el apoyo de ellos, sin el apoyo de Carlos Caserio sería imposible poder estar, o sea, poder tener esta oportunidad y realmente orgulloso de poder estar representando a mi partido en este departamento tan importante. ¿A quién hay que ganarle acá en la región? ¿A Huguito o a quién más? Yo creo que Hugo Capdevila es el candidato por el radicalismo y bueno, habrá que trabajar para poder demostrar que nosotros soñamos y que nuestros sueños por ahí los llevamos muchas veces a la realidad. Es decir, uno tiene la suerte de cuando hizo campañas anteriores poder decir, bueno, todos estos sueños que parecían remoto nos vamos llevando adelante y vamos pudiendo cumplir con lo que prometemos, que creo que eso es lo más importante que puede tener un político. Mariana, tu palabra con respecto a este acto importante, anuncio importante para refuerzo de ayuda de un evento que significa todo para la cumbre. Sí, la verdad que es una alegría hoy poder acompañar al gobierno de la provincia, al club de amigos, a nuestro legislador, porque bueno, creo que los anuncios que se han hecho hoy son muy importantes para una carrera que empezó siendo algo muy chico, pero con el transcurso de los años fue tomando una dimensión muy importante. Bueno, como bien decía la gente del club de amigos, hay muchos inscritos, alrededor de 5.000, así que bueno, toda la seguridad que esto se necesita para que las cosas salgan bien y sobre todo tener la precaución de que si llega a pasar algo, que ojalá que no, tener todo a disposición para el corredor si así lo necesita. Así que bueno, contentos de que el gobierno de la provincia esté presente, pero también con el orgullo de saber que no solamente en los grandes eventos de Córdoba está, sino que también se ayuda a lugares donde por ahí son más pequeños, que también se necesita, así que siempre presente. Sí, no es la primera vez, Mariana, en los últimos años siempre apoyar al gobierno provincial de una u otra manera. Así es, sí, creo que eso es muy importante. Y bueno, creo que los anuncios son por demás, el tema de la policía, el tema del merchandising que hace que la agencia Córdoba Turismo esté presente, y con la difusión que la carrera también necesita en otros ámbitos para que día a día crezca y sea más importante. ¿Qué significa para usted y para la familia, ya que también tenés ciclistas ahí y familiares? Sí, la verdad que para nosotros es un orgullo. Mi hermano es un corredor que, bueno, muy preparado, que siempre ha venido aquí a correr en la carrera, le va muy bien. Así que bueno, nosotros también en lo personal, como familia, es muy importante estar presente y también aportar en todo lo que se necesite. Así que también nos toca muy de cerca. ¿Y lo tuyo personal, Mariana, en la carrera por la legislatura? Sí, la verdad que bueno, uno ya está acostumbrado a trabajar. Yo siempre digo que trabajamos todo el año al lado de las necesidades de la gente. Por ahí me toca más cerca de Carlos Paz, porque soy la presidenta del partido de allá. Pero bueno, siempre preocupado por las necesidades de los vecinos y de los vecinos también de acá de la cumbre, que es una ciudad muy querida por nosotros. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes.